Lo que quiero hacer en este video es demostrar que las líneas paralelas tienen la misma pendiente. Dibujemos unas líneas paralelas, yo afirmo que estas son líneas paralelas, ahora vamos a dibujar unas líneas transversales, ahora vamos a dibujar una transversal horizontal y ahora vamos a dibujar una transversal vertical, y estoy suponiendo, estoy suponiendo que esta es una línea horizontal y esta es una línea vertical, así que serán perpendiculares, ya que la intersección de estas líneas forma un ángulo recto. Y ahora voy a usar unas propiedades de ángulos de líneas paralelas para establecer que este triángulo y este triángulo son semejantes, y usaremos esto para establecer que estas líneas tienen la misma pendiente. Vamos a etiquetar unos puntos, este es el punto A, aquí el punto B, punto C, punto D y punto E. Primero vemos que el ángulo CED va a ser congruente con el ángulo AEB, ya que ambos son ángulos rectos, este es un ángulo recto y este también es un ángulo recto. También sabemos algo sobre ángulos correspondientes, en donde una transversal atraviesa líneas paralelas, este ángulo corresponde a este ángulo, si vemos esta línea vertical que intersecta a estas otras dos líneas, estos ángulos medirán lo mismo, serán congruentes. Ahora este ángulo de este lado del punto B también será congruente con este ángulo de acá, ya que son ángulos verticales, y ya hemos visto esto antes varias veces, así que sabemos que este ángulo también será congruente con este ángulo de acá. A veces se les llama ángulos internos alternos, en líneas transversales y paralelas. Si vemos el triángulo CED y el triángulo ABE vemos que tienen dos ángulos en común, y si tienen dos ángulos en común, pues el tercer ángulo también será el mismo, ya que este ángulo va a ser 180 menos este ángulo menos este otro ángulo, y este otro ángulo de acá también será 180 menos estos otros dos ángulos. Vemos que estos ángulos correspondientes son iguales en ambos triángulos, este ángulo mide lo mismo que este otro ángulo de acá, este ángulo de aquí abajo mide lo mismo que el ángulo que tenemos aquí arriba, y estos otros ángulos son ángulos rectos, así que podemos decir que el triángulo ABE es semejante al triángulo DEC por ángulo, ángulo, ángulo. Todos los ángulos correspondientes son congruentes, así que tenemos triángulos semejantes, y en los triángulos semejantes la proporción de lados correspondientes van a ser iguales. Podemos decir que la proporción de BE entre AE va a ser igual a, es este lado entre este otro lado, y a este lado ¿qué lado le corresponde en este otro triángulo? El lado correspondiente a BE es el lado EC, así que esto es igual a la proporción de CE entre el lado DE, y esto se debe a que son triángulos semejantes, así que una vez que establecemos que estos son triángulos semejantes, podemos decir que la proporción de los lados correspondientes es la misma. ¿Y ahora qué es la proporción BE entre AE? Pues esta será la pendiente de esta línea de aquí arriba, es la pendiente de AB. Recuerden que la pendiente, por ejemplo, de esta línea va a ser el cambio en Y entre el cambio en X, así que cuando vamos de A a B nuestro cambio en X va a ser AE y nuestro cambio en Y va a ser EB o BE, como quieran verlo. Esto de aquí es el cambio en Y y esto de acá es el cambio en X. Y ahora veamos esta otra expresión de aquí, CE entre DE, CE entre DE, este es un cambio en Y y este otro es cambio en X, el cambio en Y entre el cambio en X de la línea CD, de la línea CD, así que esto es la pendiente de CD. Y así, al establecer semejanza entre estos triángulos, podemos decir que la proporción entre los lados correspondientes es congruente, lo que nos demuestra que las pendientes de estas dos líneas serán iguales. Y con esto terminamos.